Ok, estamos en Chapa de Corzo y esta arbolina es un... Es una pochota. Una pochota, o sea, en mi pueblo se les conoce como pochotas. Ajá, ¿de acuerdo? La pochota es un árbol que en su momento fue salvado para los indígenas. Ok, es la familia de las ceibas, ¿verdad? Así es, de acuerdo con la historia, este árbol presenció la batalla entre los lugareños, de los indígenas y los españoles, fue testigo de la conquista y luego... Y luego en su momento quemaron al árbol, se lo rescataron de una rama. Por eso... Y es como ha vuelto a crecer este árbol. Exacto, es... Recuerden, este es un pochote. Yo soy de Pochutla, que significa lugar de pochotes, pero nunca había visto un pochote tan grande y tan conservado. Tiremos la camarita para que aparezca. Bien, la narradora. Bien, la narradora.